Carnaval, somos papelitos, se les diga tu pasión, pero en un baile carnaval, somos papelitos. ¿Hace cuándo participas del carnaval? Sí, del año 2012. Hace mucho tiempo, ¿qué es lo que más te gusta de estar acá? No, vivir esto con mis compañeros, con la gente que conozco hace tantos años, gente del club, me encanta. ¿Sos de Guayaguaychú? Sí, sí, sí. ¿A pleno entonces, siempre con esta conversa? Siempre, siempre a full con papelitos. ¿Por acá también, siempre con papelitos? Sí, siempre con papelitos. Bueno, contanos un poco cómo es tu personaje, de qué se trata. Yo soy navegante, es la vía por la cual llegan a tu balqués. Ansioso, la verdad que contento porque estamos con un comparsón realmente. Vamos a defender el bicampeonato y vamos por el tri sin dudas. Muy contento con la energía de cada integrante de la comparsa papelitos. Y hoy vamos a demostrar por qué somos los bicampeones en este corsódromo de Guayaguaychú. Te imagino el calor que hace allá dentro. Ah, sí, impresionante, pero la pasión por papelitos, no importa calor, no importa nada. Eso, ¿hace cuánto participar? Desde el 2020 participo en papelitos. Ajá, ¿y qué se te dio por participar? Porque mi familia siempre sale a la comparsa, es del club y yo soy fanático de la comparsa también. Así que bueno eso. ¿Son todos de Guayaguaychú? Todos de Guayaguaychú, sí, sí, sí. ¿Qué significa el carnaval para vos? Una pasión, mirá, mirá, lo tengo tatuado. No, tenés tatuado papelito. Por eso, es una pasión. Soy de Paraná. Ah, ¿sos de Paraná? Bueno, ¿y qué hace un paranaense participando acá como tantos otros en el carnaval del país? ¿Cómo te preparaste para esto? Bien, fanático de carnaval, así que desde el 2007 salgo en la comparsa. Siempre en pape. Y bueno, ahora defendiendo el tricampeonato. Sí, la verdad que estoy muy contenta, mucha ansiedad, la verdad que muchos queríamos que arranque el carnaval, así que ahora es el momento y estamos todos muy contentos y bueno, y ansiosa. A buscar de nuevo el título, ¿sentís una presión extra por eso? La verdad que sí, que es lo que estamos buscando y estamos muy bien, muy contentos con la comparsa, así que bueno, a defender y para que la copa se quede en casa. Para nosotros, los huelhuaychenses, cada vez que empieza esta fiesta, significa que se despierta el evento más grande que tiene la ciudad, con tantos artistas en escena. En este año, bueno, representando la comparsa Papelitos otra vez, que ha sido la última campeona en dos ediciones. Así que una felicidad muy grande y ahora a punto de empezar a afinar los tambores, los instrumentos, para que hoy sea una noche muy linda. ¿Hay una presión extra con esto de la necesidad de defender el título? Pasa, pero en realidad los carnavaleros disfrutamos del momento, de la pasarela, de que a la gente le guste lo que hacemos. Y bueno, una cuotita aparte es la disputa que se da entre cada comparsa, pero siempre con la felicidad y el orgullo de pertenecer al carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!